Soy un adicto de las noches que hacen que tan real te sueñe O de esas que mirando estrellas me hacen acercarme a ti Porque aunque no estoy en tus planes he encontrado algo en común Al mismo cielo que tú miras veo yo Haré un ronche de tus labios tan suaves como aquellos planes Que entre vainilla y chocolate serían vicio para mí Porque es tu boca que provoca un sentimiento que desboca Ganas de amarte y vivir solo por ti Soy un adicto de las noches donde sueño tu presencia O si desvelo no te dejo de pensar Porque realizo mis pensamientos Y con tu esencia a veces logro conformar Soy un adicto de tu voz que se embelezo cuando cantas Y si me hablas solo me transmites paz Busco en tus manos calma y descanso Que en otra parte sé que no voy a encontrar Y que quien soy yo Héctor Fuentes Anheló el ronche de tus labios tan suaves como aquellos planes Que entre vainilla y chocolate serían vicio para mí Porque es tu boca que provoca un sentimiento que desboca Ganas de amarte y vivir solo por ti Soy un adicto de las noches donde sueño tu presencia O si desvelo no te dejo de pensar Porque realizo mis pensamientos Y con tu esencia a veces logro conformar Soy un adicto de tu voz que se embelezo cuando cantas Y si me hablas solo me transmites paz Busco en tus manos calma y descanso Busco en tus manos calma y descanso Que en otra parte sé que no voy a encontrar Música 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 Música